Ahora, lo que vamos a hacer es repetir palabras. Yo te digo una palabra y tú repites. Silla, botella, cuchara, elefante, serpiente. Ahora vamos a repetir frases. Levante la tapa del motor. Levante la tapa del motor. La madre viste a su hija. El espía escapó hacia la montaña. El gorrión del granero atrapó un gusano gordo. El gorrión del granero atrapó un gusano gordo. Esa es difícil. Vamos por otra, a ver si es más fácil. El argumento del abogado le convenció en el juicio. Eso sí, el convento del abogado le convenció en el juicio. ¿Paso dejarlas todas en la mente, hija? Son muchas. Son muchas, sí. Vamos a ver la última. Ayer dijeron por la radio que mañana puede que llueva. Ayer dijeron por la radio que llueva o hubiera lluvido, claro. Eso es. Vale, pues esto es lo último. Muy bien. Tomasa.